Y sé que esta temporada en el de Equipo Verde nos va a sorprender a todos Alejandra y Gordia En una nueva etapa de Eso es Guerra, los conductores del programa dieron inicio al reality y anunciaron que en esta nueva temporada se contará con 4 equipos Cobras, Leones, Equipo Rojo y Equipo Verde forman parte del reality Pancho Rodríguez fue el primer capitán a ingresar y en ser anunciado como el líder del equipo verde Minutos más tarde, el capitán designó a Alejandra y Gordia como su dupla para la capitanía Ahora toca esperar, estar con fe y nada, les deseo un fin de semana maravilloso mi gente Cuídense, cuidémonos Ella en su momento fue la mejor, nadie pudo ganarle Esta temporada en el equipo verde nos va a sorprender, afirmó Rodríguez en alusión a Baigorria Ella en su momento fue la mejor, nadie pudo ganarle, nos va a sorprender a todos Alejandra Baigorria Bueno, aquí está, protector facial Y mascarilla doble de Motex de 80 gramos Tiene aquí el elástico para cualquier tamaño de cabeza Queda aquí perfecto Pancho pidió disculpas por su desempeño esta noche, recordó que fueron meses difíciles y prometió recuperar el nivel Antes que todo pedirle disculpas a la gente por mi rendimiento pero han sido dos meses difíciles, vamos a recuperar el nivel Y también me faltó pedirle disculpas por mi rendimiento el día de hoy, de verdad yo, esta cuarentena para mí no ha sido fácil, no he estado de vacaciones, entrenando y eso, de verdad Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break Ha sido difícil también para mí, pero como les decía, tengo una motivación distinta al día de hoy Y a partir de mañana comienzo a entrenar, pero con todo, así que tocará dos veces ahí a ir nuevamente Vamos que se puede ¡Gracias por YouTube!